La verdad de caballo que sí No, no, no Lunes 6 de Agosto He estado bastante desordenado De hecho, ni siquiera les quiero contar lo atrasado que estoy Porque en verdad, llega a dar vergüenza Así que, empezamos esto nuevo Este es el Block 330 De un Block de Sauce Música Bueno, aquí estamos un poco, el estrés nos tiene un poco de Perventilado, eh, y sí, pues estaba bien Flojo con el Block, con Otras cosas, mantén la casa Y en la pega tenemos Harta pega, ¿cierto Icasa? Sí Como pueden ver, estamos super wow Tengo mucho sueño Mucho, mucho sueño Voy a ir luego para casa Música Mucha gente cree que yo soy muy, muy ordenado porque Esto tiene una mancha Música Música Sí Di hola Coni, di hola Coni Creo que ahí estamos Música Mucha gente cree que yo soy super ordenado porque me ve tratando de ser ordenado Pero en realidad soy un, eh Me cuesta mantener el orden y mantener las rutinas y mantener los hábitos Y por algo empieza este Blog Pero para volver Es como una dieta Está ahí en la dieta y va a ir super bien pero Te salís de una dieta y es como que FUM Botáis toda la basura En mi caso también, es como que Es balancear muchas cosas a la vez Una cosa se me van Se me desvía Bueno, el resto se cae por supuesto Y Y me cuesta mucho, mucho Retomarlas Así es Entonces, si no tengo equilibrado todo Me voy a las pilas Como lo dice Mari Kondo En el La magia del orden Todo tiene que tener un lugar Y si no está en el lugar Hay que corregirlo Así que por ahora Ordené la mesa El sillón Ordené el escritorio que se ve bastante lindo Ordené la revisa un poco Ordené la pieza Ordené la cocina Y estoy esperando que la Connie salga Para reírme de ella Porque está en pijama ¿Cierto Connie? Si Eso Con permiso Ya llegué de en Panateca Buen Produce más que la chucha ¿Cierto compadre? Si Así es Bien compadre Así me gusta Aunque no me haya visto trabajar en todo el día Y ahí como va Y ahí como van a Hay que caer en pijama del chaval A las nueve Claro Y estamos zapando TLEA Y vamos Vamos que se puede Por qué wea Alta pinta Alta pinta Que canchero Los lunes de JLEA Los lunes de JLEA se volvieron Martes de JLEA Estamos innovando Estamos buscando un versillo Vamos a ver un locarsillo Bueno Aquí Daniel sabe mucho mucho de muchos locales El mosto también es muy bueno Si Es bonito Bueno no sé tanto No No sabe tanto Música Hasta luego ¡KETOC! Selfie aquí M子, Selfie aquí Oye, me gustó el barracuda Adiós Hasta la semana que viene El desorden Siempre he definido como una persona desordenada Lo he hecho parte de mi identidad De ahí está el problema Claro, nosotros somos, pero a veces Integramos a nuestra identidad ciertas actitudes Acciones, comportamientos Que cuando lo queremos cambiar Están tan arriesgados a nuestra identidad Y nuestro cerebro está como cableado Para defender nuestra identidad Que por eso nos cuesta, de repente, tomar decisiones Nuevas O cambiar hábitos Yo no nací siendo desordenado Yo no nací Empecé a ser desordenado Porque empecé a tomar decisiones Que propician el desorden Y así ha sido toda Mi vida Y es por eso que nos cuesta Para dejar de hacer desorden No necesariamente para dejar de ser desordenado Hay que tomar la decisión Hay que tomar la decisión Hay que tomar la decisión de ordenar Por sobre otras cosas Es una cosa de elección Entonces me he puesto desordenado Y... Porque he tomado decisiones Por sobre Ordenar Majo Morales me Me comentó Dijo que Como que mi último vlog Estaban siendo como cápsulas De algo más importante Que quería contar Y en realidad Todavía no descubro Qué es Me sorprendió Caleta Tu comentario Majo Le he dado hartas vueltas Y no sé Qué puede ser Lo que sí no le he contado Es que Desde Unas semanas atrás Y esto me da mucha vergüenza decirlo Es que volví a fumar Llevo como tres semanas Fumando Otra vez Yo también Desde siempre Me he definido como un fumador Lo he hecho parte de mi identidad Es una de muchas razones Del por qué me cuesta tanto Dejar de fumar Porque Siento que es parte de mí Craig Ferguson Es un comediante Escocés Al cual admiro mucho Él tuvo Diez años Un late show Ahí en las Gringolandias Donde Él siempre contaba Sus historias De su adicción Tenía un problema Con el alcohol Consumía Cocaína Para Como él mismo lo cuenta Para seguir viviendo Lo que sí me llamó la atención Pensando en esto Es que Muy pocas veces Lo escuché decir Que él era Un alcohólico Era muy enfático En decir Que tenía Un problema con el alcohol No necesariamente Que era alcohólico Ahora me doy cuenta Y me hace mucho sentido Porque en verdad Es Él decide No beber Para no tener problemas Con el alcohol Es una decisión Consciente Cuerda Y Entonces He decidido Ser un poco más ordenado Cada cosa tiene su lugar En mi caso Claro Es como Trato de ser lo más ordenado posible En verdad Es un Un elegir Constante Somos dueños de nuestras acciones Somos responsables De sus repercusiones Depende de nosotros Hacernos cargo O no De eso Tenemos el poder Sauce Tú tienes el poder Chiquillos Ustedes tienen el poder Y también tienen el poder De ponerle me gusta Compartir Y dejar sus comentarios En el canal Para seguir conversando Chiquillos Lo de Chávez de menos Este es el vlog T730 Y nos estaremos viendo En el siguiente vlog Adiós Deberí seguir por Salvador No Más 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 Más